Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV Que su pollera que era fiestera Y su asesino que me voy de mi casa Quién sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz Deja de chiflar que nos paren de matar No quiero correr más por mis hermanas Voy a luchar porque vivas nos quiero Libres sin miedo Así vivas nos quiero Libres sin miedo de ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera Con Gino, con Poyeray Voy a luchar por el aborto legal Para que mis ororas no mueran más en manos De este sistema que nos condena Y vamos a gritar El nombre de las que ya lo están Vivas nos quiero Libres sin miedo Vivas nos quiero Libres sin miedo de ser Lo que quiera ser Yo soy mi dueña Aunque todavía no lo entiendas Ya no voy a correr Ya no voy a correr Porque juntas vamos a vencer Vivas nos quiero Libres sin miedo Así vivas nos quiero Libres sin miedo Vivas nos quiero Libres sin miedo Libres sin miedo Vivas nos quiero Libres sin miedo Vivas nos quiero Vivas nos quiero Libres sin miedo Libres sin miedo Vivas nos quiero Gracias por ver el video.